con familiares de ella. El papá, Edgardo Mornal, habló con Somos Noticias y nos comenta cómo podemos ayudar a Francesca. Soy Edgar, el padre de Francesca. Hemos iniciado una campaña unidos por Fran para solventar gastos de un tratamiento médico que ella necesita. ¿Cuántos años tiene ella? ¿Cuál es el problema que tiene? Bueno, Francesca nace en el año 2013 con un problema de corazón, con una cardiopatía congénita compleja, donde requiere que la llevemos a Buenos Aires y ya le han realizado cuatro cirugías para que ella pueda seguir viviendo. Actualmente no se puede mejorar su condición de vida acá en Argentina, es por eso que pedimos una segunda opinión en el Hospital Infantil de Boston, Estados Unidos, y aceptaron ofrecerle el mejor tratamiento disponible en ese hospital. Bueno, ¿hace cuánto vienen llevando adelante este camino para llegar hasta Boston? Bueno, agarramos y como la obra social que ella tiene no cubre el tratamiento, entonces iniciamos la campaña hace 10 días, el 21 de junio, y bueno, necesitamos juntar 54.097 dólares para el tratamiento, que viene a ser aproximadamente 900.000 pesos, más los costos de pasajes y de estadía. Bueno, ¿cómo te puede ayudar la gente que te está viendo? Bueno, abrimos una cuenta en el Banco Galicia, una caja de ahorro en peso, el alias es UnidosPorFran, el por de UnidosPorFran es una X, vendría a ser para que la gente no se confunda. Otra forma es comprando unos bonitos solidarios que largamos a 100 pesos con 10 premios, y también en las urnas que tenemos disponibles en diferentes localidades de la provincia del Chaco, y también acá en Resistencia en algunas instituciones. Bueno, para por ejemplo comprar el bono o conocer más información, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Bueno, hay un número de teléfono que le puedo dejar, que es el mío, 3644-50-2306, y para comprar los bonitos, la gente que va a estar a cargo acá en Resistencia, se van a ofrecer a la gente para que pueda ayudar si quieren. Bueno, como padre, me imagino que es una larga lucha, no la que vienen llevando, el poder llevar a tu hija a hacer este tratamiento, ¿qué significa para ustedes? Bueno, para nosotros y para Francesca es la vida, porque Francesca depende hoy por hoy del mejor tratamiento disponible para que ella pueda seguir viviendo, porque ella tiene dentro de su cardiopatía congenita, está muy delicada, y el mejor tratamiento que se le pueda ofrecer va a depender de su día, porque a ella ya en esta condición que está, no se le puede ofrecer otro tipo de cirugía ya, le ofrecieron todas las cirugías disponibles que hay para esa clase de problemas de salud que existe. Bueno, por último te dejamos la cámara para que te dirijas a la comunidad, que se pueda acercar la necesidad también que tienen ustedes, dejamos para que los convoques, ¿no?, a también unirse por Fran. Bueno, le pido a toda la gente que nos ayude, que nos dé una mano en esta campaña, Francesca necesita el apoyo de todos, y bueno, nos pueden acercarse, ahí tienen mi número de teléfono, acercarse y organizamos algo para poder juntar fondos. Muchas gracias. Bueno, la verdad que a uno que es padre le cuesta seguir, sinceramente, es hermosa, Francesca. Sí. Vamos a compartir a continuación el Facebook de esta campaña. Esta es la página donde pueden encontrar todos los datos sobre cómo colaborar con Francesca. Unidos por Fran, así pueden buscarla en Facebook, y allí nos encontramos con todos los datos, los números de cuenta donde se pueden realizar depósitos, también los números de teléfono para comunicarse con los familiares, un mail. 20.000 personas que colaboren con 50 pesos son suficientes para ayudar a Fran. Así que si nos vamos sumando de a uno, con 50 pesos podemos ayudar a Fran. Son 20.000 personas en una comunidad tan grande como la nuestra, no es tanto. Nada, no es nada. Y podemos ayudar a Francesca a vivir mejor. Qué bárbaro, ahí estaba, realmente hermosa. Mirá los ojitos que tiene Francesca, hermosa, sinceramente. Bueno, la parte de arriba está el número de cuenta, está el CBU, en la parte superior del Facebook, precisamente unidos por Fran, está todos los datos, como bien lo decía María Lu Figueroa, ahí está el número de cuenta. El número de cuenta es, el número de cuenta es, recordemos, número de cuenta 40, ahí me perdí, a ver. 16, 8, 55. Exacto. Es la caja de ahorro, ¿verdad? Es una caja de ahorro y tiene como alias, para justamente reemplazar el CBU, para decirlo más fácil, unidos por Fran. Más fácil, imposible, sinceramente. Esto está en el Banco Galicia, la sucursal 303, la sucursal Medrano, así que como bien lo decía María Luz, si 20.000 personas ponemos 50 pesos, si Dios quiere, Francesca puede seguir su tratamiento en Boston, miren. Y ¿sabés lo que más a uno le impacta Luz? Es que esto le puede pasar a cualquiera. Así es. Le puede pasar a cualquiera, esto se puede detectar o despertar en cualquier momento, diga que se la detectó a tiempo y que bueno, cabe esta posibilidad. Así que desde aquí apelamos a su solidaridad, unidos por Fran, por Francesca, y bueno, desde aquí apelamos precisamente a que con 50 pesos, ¿cuántos seremos en resistencia? No sé cuántos. Obviamente más de 20.000 somos. Bueno, y ahí tienen todos los datos. Para esto es necesario usar bien las redes sociales, Luz. Para esto es necesario usar Facebook, para este tipo de situaciones.